Me siento porque ya estábamos buscando ese gol desde hace ya algunos partidos, ya queríamos que llegara, ya estoy cerca del 100 que estamos buscando, un orgullo para mí poder alcanzar a Chava, es un honor y bueno, esperemos poder seguir escalando más en las posiciones. Oye Henry, es obviamente muy claro la diferencia en niveles de los dos equipos del día de hoy, pero vendrá en la siguiente etapa un equipo que les va a exigir mucho y que en anteriores ocasiones, obviamente asumiendo que Pachuca termine bien su eliminatoria anteriormente, pues puede ser muy complicado mucho antes, ¿está consciente el equipo de la diferencia en niveles que van a enfrentar y cómo podría esto afectar al grupo? No, afectar no, para nada. Nuestro objetivo es llegar a la final y tenemos que enfrentar a quien sea, así que sea quien se nos ponga enfrente, nosotros tenemos que hacer nuestro mejor partido, pasarle por encima de ser posible y llegar a esa final que tanto ansiamos. ¿Tiene que hay variantes en esta gana de Oleda? ¿Hay conexión con la afición? ¿Quién les ha dado Yardina para tener confianza? Confianza, mucha confianza a cada uno, esas rotaciones que hace y que todos están, el que entra lo hace muy bien, el que le toque participar un minuto, diez minutos en todo el juego, está comprometido, todos tenemos el mismo objetivo, buscamos lo mismo y creo que eso es lo que hace muy fuerte a este equipo. Henry, hoy quizás la mejor fortaleza de este equipo, sí, por supuesto, es en la cancha por cómo despliegan el fútbol, pero quizás está todo más fuerte en el vestidor porque se ve la unión que hay con los festejos, con la manera de jugar, con la manera de llevarse en el día a día. ¿Es quizás hoy la principal fortaleza de América, esa solidez que hay dentro del grupo? Sí, lo que buscamos hacer es formar una familia, lo hemos dicho anteriormente, queremos formar eso, una familia, estar todos unidos, buscando los mismos objetivos desde el primer momento. Cuando lo planteamos después del campeonato, queríamos llegar a las dos finales, estamos en proceso de ello y mientras no consigamos eso, el equipo no se puede relajar de ninguna manera. Henry, normalmente la afición es quien ordena a los grandes ídolos de una institución, pero hoy que alcanzas a Chava Cabañas, es inevitable preguntarte, ¿hay algo que todavía te gustaría emular de la carrera que él tuvo con el América? No sé, de él no lo sé, a mí me preocupa lo que yo hago, lo que él hizo fue algo muy bueno, es un ídolo histórico de América, me pone muy contento poder haberlo alcanzado, pero de él no me pongo a ver qué hizo y qué no hizo de más, simplemente lo que yo estoy haciendo y lo que me propongo hacer, que es seguir escalando y me gustaría poder seguir posicionándome más arriba. ¿Ya se firmaste la renovación? ¿Ya se firmaste la renovación?